Ahora vamos a ver los otros tres contratos que integran este capítulo de contratos asociativos. Este fragmento va, en realidad, acompañado de una tabla comparativa de los contratos que voy a mencionar. Los contratos, como ya sabemos, son Agrupación y Colaboración Unión Transitoria de Empresas y Consorcio y Cooperación, regulados a partir de los artículos 1453, 1463 y 1470 del Código Civil y Comercial respectivamente. Vamos a ver, lo primero que vamos a respondernos es, ¿quiénes son los sujetos que pueden integrar estos contratos? Las personas jurídicas, sean constituidas en la República Argentina o en el exterior, que conforme a la ley de sociedades pueden desarrollar actividad en la Argentina, son uno de los sujetos, son algunos de los sujetos, y si no, los empresarios individuales, las personas humanas. ¿Qué denominación deben tener? Bien, es una cuestión de matices, a veces cambia la razón social o la denominación o el nombre de fantasía, según el caso, en cualquiera de los tres contratos que mencionamos. Pero esencialmente, o el dato destacable de las tres hipótesis es que siempre debe estar identificado el tipo contractual de que se trata. En la Agrupación en Colaboración, llamado Identificándose con el tipo, o sea, Agrupación en Colaboración o ACE. La Unión Transitoria, la Unión Transitoria, de igual modo, y el Consorcio de Cooperación, de la misma manera. ¿Cuál es el objeto que tienen estos tres contratos? Dos son similares, la Agrupación en Colaboración y el Consorcio de Cooperación. Tienen similitudes porque el objeto es una organización común para desarrollar, facilitar, incrementar, concretar determinadas tareas que han de producir un beneficio. En cambio, en la Unión Transitoria de Empresas, el objeto solo puede ser la ejecución de una obra, la prestación de un servicio o brindarle a un suministro. No hay alternativas, son esos tres. También las actividades conexas con la realización de la ejecución de la obra, la prestación de un suministro o brindar el servicio. Pero son esos tres en particular. Ahora vamos a ver por qué motivo y qué efectos jurídicos tiene ello. Entonces nos preguntamos, y ya conocemos el objeto, ¿cuál es la finalidad que tiene la Constitución de estos? Bueno, pues, la finalidad es obtener beneficios en la Agrupación en Colaboración y en el Consorcio de Cooperación. En la Agrupación en Colaboración se caracterizan porque tiene esencialmente la finalidad de reunir una actividad que no produce ventaja directa económica. En el caso del consorcio de cooperación, también es la finalidad de poder ejecutar una actividad que individualmente los integrantes no la podrían cumplir. Porque concretamente la exportación, porque el volumen es bajo o porque las condiciones, por ejemplo, de exportación por los montos, etc., etc., no da. Entonces no les resulta rentable o no lo pueden hacer. Entonces se agrupan alrededor de un consorcio de cooperación. Eso trae como resultado que en la Agrupación en Colaboración y en el Consorcio de Cooperación no hay una rentabilidad o un lucro directo, sino que se obtiene a través de la maximización de los beneficios. Esto es, la maximización de los servicios contratados, como por ejemplo, licenciar un software, leasing de medios de transporte como pueden ser camiones o alquiler de containers, alquiler de cámaras frías en común, compra de insumos, licencia de marcas o patentes. En cambio, en el caso de la Unión Transitoria de Empresas, como se trata de una obra, de un servicio, de un suministro, las partes contratantes obtienen una renta directa por la ejecución del tramo que tienen, de la parte que tienen a su cargo, sea de la obra, de prestar el servicio o el suministro. Por ejemplo, en una construcción de un barrio, cuatro, cinco o tres empresas constructoras, una hace los alcantarillados, otra el pavimento, otra las casas, otra el tendido eléctrico, etc. Cada una de ellas, o en conjunto, pueden ir emitiendo las facturas contra los certificados de obra obtenidos por los avances que van consiguiendo. Entonces vemos que hay una rentabilidad que cada una de las integrantes de la Unión va consiguiendo. Eso va de la mano también con el plazo que pueden tener. En la agrupación y colaboración, el plazo nunca puede ser mayor a diez años, pero prorrogable por acuerdo de partes. En el consorcio de cooperación, en cambio, como es para operaciones determinadas, no tiene un plazo preestablecido, pero tiene una característica. Como las partes contratantes pueden pactar, seguir vinculados por ese contrato en particular durante toda la ejecución de la nueva o de la nueva actividad de desarrollar, por ejemplo, la nueva exportación que surgiere, entonces el plazo puede prorrogarse indefinidamente de acuerdo a lo que pactan en las partes contratantes. En cambio, en la Unión Transitoria-Empresas, el plazo nunca puede exceder o la prestación del servicio, o del suministro, o la construcción de la obra. Vimos ya que estas figuras contractuales no son personas jurídicas. Y estas figuras contractuales, por tanto, no tienen patrimonio. Entonces, ¿con qué fondos los administradores gestionan la ejecución de las obras o de las tareas que tienen que desarrollar? La respuesta es, en la agrupación en colaboración, en el fondo como un consorcio de cooperación, y en la unión transitoria también, o sea, en las tres, siempre se constituye un fondo como un operativo contractualmente pactado, de acuerdo a las condiciones, a los aportes que han de hacer las partes, las ampliaciones de ese fondo como un operativo, etcétera, etcétera. La característica especial que tiene la agrupación en colaboración es que expresamente la ley dice que el fondo como un operativo y los bienes adquiridos con ese fondo como un operativo se mantienen indivisibles durante toda la vigencia del contrato y además no pueden ser agredidos por los acreedores. Venimos diciendo, entonces, nosotros ya hemos mencionado reiteradamente a los administradores. Vamos a empezar por la unión transitoria. En la unión transitoria y empresa, en realidad, nos estamos refiriendo más que a un administrador, a un representante de los integrantes de la Unión. Tan representante es que cada uno de ellos, los representantes, él o los representantes, tiene poder de cada uno de los integrantes de la Unión para que actúe como mandatario de ellos en todas las operaciones relacionadas con la ejecución de la obra. Esto es, formular reclamos al comitente, informar, vincularse con el fisco, con los sindicatos, en caso de cuestiones que surgieran. Es muy común que pudiera haber cuestiones sindicales en el medio por reclamaciones que le hagan los trabajadores y los representantes se sientan a negociar con los sindicatos precisamente en razón de los poderes que tienen. Lo mismo con cualquier proveedor que tuviera en la unión transitoria. Eso no es exactamente así siempre, pero la mayoría de las veces se da. También con el poder concedente, si se trata de contratos de obra pública o de servicio público, por ejemplo. En cambio, en el consorcio de cooperación y en la agrupación en colaboración, la designación es contractual. O sea, en el acto constitutivo, en el contrato constitutivo o en el contrato donde se pacta el funcionamiento de este tipo de relaciones, se designan a los representantes. A diferencia de la unión transitoria que se otorgan poderes especiales. Por supuesto, estos representantes no tienen y estos administradores no tienen poder de dirección sobre y control, en el sentido societario del término, sobre las sociedades y las empresas que integran la agrupación y colaboración, unión transitoria y consorcio de cooperación. Entonces, esto nos lleva de la mano a otro interrogante. ¿Cómo se toman las decisiones en este tipo de entidades? Esto es, ¿cómo es que funcionan estas agrupaciones, estas uniones, estos consorcios? La regla es, conforme a lo que vimos al principio, lo que contractualmente hubiera impactado las partes. Y luego, funcionan las distintas tipos de mayoría, que pueden ser en la unión transitoria la unanimidad para cualquier decisión, en cambio, en el consorcio de cooperación, en la agrupación y colaboración, mayorías absolutas, en particular, para modificar el contrato. ¿Cuáles son las reglas contables que deben regir o que han regido el funcionamiento de estas entidades? En estos tres contratos, los administradores o representantes de los integrantes deben confeccionar estados contables. Estados contables, en realidad, son estados de situación patrimonial. Son, reúnen las características de balance. Hay un momento en el cual deben hacer esas presentaciones. Esos estados contables puestos a consideración de los integrantes hacen las veces de rendiciones de cuenta y pueden ser aprobados o rechazados, como sucede también con todo estado contable. Hay resoluciones técnicas, especiales, que regulan la situación de ellos, de estas presentaciones, que son los que reflejan precisamente la administración del Fondo Comunal Operativo y, en el caso de la Unión Transitoria de Empresas, la rentabilidad obtenida. ¿Cómo funciona entonces la solidaridad? La solidaridad en el caso de la agrupación y colaboración y consorcio y cooperación va de suyo que para con los terceros proveedores han de ser solidariamente responsables por las obligaciones exhumidas. en cambio, en la Unión Transitoria no hay solidaridad. Cada integrante se debe hacer cargo de los costos que lleva la propia ejecución y cumplimiento de las obligaciones asesorias en el contrato originario con el comitente. Finalmente, vamos a ver las causales de disolución. En los tres supuestos, las causales de disolución primero serán las contractualmente pactadas. Segundo, si hubiera el plazo fijado, el vencimiento de plazo implica la resolución del contrato, no disolución. Con una característica especial, el agotamiento del objeto o la imposibilidad de cumplirlo también es una causal de disolución. Y esto lleva a preguntarnos lo siguiente. En el caso de la Unión Transitoria y Empresas, la quiebra de alguno de los integrantes, ¿qué efecto jurídico produce? Ninguno. La quiebra de alguno de los integrantes si los restantes pactar en continuar con la obra, el suministro o el servicio pueden hacerlo. En los otros supuestos es más complicado pero también si se decide la continuación de la actividad en común no lucrativa que se venía desarrollando, saber el alquiler de leasing de aeronaves containers licencia de marcas patentes lo que fuere o alguna asesoría también lo podrán hacer. Como les dije antes, como les dije al principio este segmento del trabajo va acompañado de una tabla comparativa donde están mencionados con toda precisión los artículos y los efectos jurídicos de cada uno de estos contratos. Gracias. ¡Suscríbete al canal!